... Esta tarde fracasó un nuevo intento de acuerdo entre el Gremio Médico y el Ministerio de Salud. En consecuencia, los trabajadores de Blanco seguirán con el paro escalonado hasta el 30 de septiembre, día pautado para una huelga general. Nuestros pedidos no están siendo escuchados, nuestros pedidos no están siendo respetados. Con la frustración a flor de piel salieron del despacho del ministro Antonio Barrios los médicos sindicalizados. Tras un nuevo intento fallido de acuerdo, acusaron al titular de la cartera de no querer asumir un compromiso serio y de intentar imponer un cronograma que no se ajusta a las pretensiones de los trabajadores. Se puede firmar cualquier papel, pero al fin y al cabo resulta inaplicable en la realidad, porque si no se asumen compromisos, si no se asumen cronogramas, si no se asumen plazos, entonces vamos a estar en la misma de aquí a cinco años. Ahora nos merendamos el que el Cámara de Senadores probablemente rechace la ampliación presupuestaria solicitada. Eso quiere decir que corremos riesgo inclusive de no cobrar nuestro salario. Es terrible la situación. En los próximos días convocarán a Asamblea para determinar si continúan con el paro escalonado. De momento sigue firme la huelga prevista para el 30 de septiembre en reclamo de aumentos salariales, duplicación de presupuesto y mejoras en la infraestructura e insumos en hospitales públicos.